¿Qué onda? Yo soy Ailed y sé que este tipo de videos son algo que no están acostumbrados a ver en este canal, porque normalmente creamos contenido para entretenerlos e informarlos con respecto a sus celebridades favoritas y el mundo del entretenimiento en general, y solo de vez en cuando hablamos de memes, personas o situaciones que se vuelven virales. Es por eso que tenía mis dudas acerca de hacer este video, no porque no quiera expandirme y hablar sobre temas importantes, pero porque sé que ustedes se suscribieron a este canal esperando encontrar otro tipo de contenido, y sentía que hasta cierto punto era una traición a los suscriptores. Pero me sorprendí gratamente de ver que en los últimos videos varios de ustedes me pedían que hablar acerca de este tema. Es por eso que les pregunté directamente y me volví a sorprender con los mensajes positivos pidiéndome que hiciera este video. Y es por eso que estoy aquí hablando de las 5 cosas más importantes que tienen que conocer acerca de la situación en el Amazonas. Espero que el video les guste, pero sobre todo los informe, porque ese es el objetivo final. Así es que sin más, empecemos con las 5 cosas que tienen que conocer acerca de esta lamentable tragedia. Empecemos por lo básico. En el lugar número 5, hablemos de qué es el Amazonas. La Amazonia o selva amazónica es el bosque tropical más grande del planeta. Tiene aproximadamente la mitad del tamaño de Estados Unidos y está repartida en 9 países. Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador, Guyana, Francia o Guyana francesa y Surinam. Pero alrededor del 60% está en Brasil. También se conoce como el pulmón del planeta, pues produce el 20% del oxígeno en la atmósfera de la Tierra. Además de que absorbe millones de toneladas del dióxido de carbono presente en la atmósfera. El dióxido de carbono es el gas que provoca el ya conocido efecto invernadero que caliente el planeta y provoca el calentamiento global. Así es que sí, el Amazonas se considera vital para desacelerar el calentamiento global, pero su importancia no termina ahí. Además de regular el clima mundial, la selva amazónica también tiene las mayores reservas de agua dulce del planeta e influye en la circulación de las corrientes oceánicas. Es el hogar de innumerables especies de fauna y flora. De hecho, una cuarta parte de las especies de la Tierra se encuentran ahí. Para que se den una idea, en la selva amazónica existen especies de plantas y animales que aún no han sido descubiertas por la ciencia. Y este también es el hogar de cientos de comunidades indígenas que habitan ahí. Son casi 3 millones de personas en 420 tribus diferentes, de las cuales alrededor de 60 viven en total aislamiento. Así es que su importancia no es cuestionable, amigos. En el lugar número 4 tenemos ¿Qué está pasando? Desde hace más o menos 3 semanas comenzaron los incendios forestales en el Amazonas. Y hasta el 20 de agosto se reportaron 72.843 incendios en Brasil. Lo que representa un aumento de más del 80% en comparación con el mismo periodo de 2018. Según reportó el INPE, en junio de este año se perdieron 769.1 kilómetros cuadrados de la selva del Amazonas. Quizá el número no los hace dimensionar cuánto es, pero es como si diariamente se perdiera lo equivalente a un estadio y medio de fútbol por minuto. Los incendios están ocurriendo a un ritmo récord y los científicos han dicho que este podría ser un golpe devastador a la lucha contra el cambio climático. Entre el 15 y el 20 de agosto los satélites contabilizaron 9.500 incendios. ¿Pero cómo empezó todo esto? Bueno, pues las organizaciones ambientales y los investigadores dicen que los incendios forestales en la selva brasileña fueron provocados por ganaderos y madereros que quieren limpiar, despejar y utilizar las tierras para el ganado. O sea que la mayoría de estos incendios comenzaron a manos de los humanos, porque a diferencia de los bosques secos en California o Australia, una selva húmeda no se incendia fácilmente. El ministro del medio ambiente de Brasil, Ricardo Sals, tuiteó que los incendios fueron causados por el clima seco, el viento y el calor. Pero la meteoróloga de CNN, Hailey Brink, dijo que los incendios son definitivamente inducidos por el hombre y no pueden atribuirse a causas naturales. Es por esto que muchas personas están culpando a Jair Bolsonaro, el actual presidente de Brasil, ya que es un político ultraconservador que apoya al máximo el sistema agricultor brasileño, con el objetivo de convertirse en una potencia agrícola y exportar sus productos, dejando de lado los programas para la protección de la Amazonia. Y aunque en los primeros meses de su presidencia la destrucción de la selva se mostró estable, en mayo y junio el hombre dejó que la deforestación se viniera con todo. Y cuando se le preguntó sobre los incendios, Bolsonaro rechazó las críticas y dijo que era la época del año de la quema. Después insinuó que eran las ONGs las que están detrás del aumento de los incendios porque se molestaron, porque su gobierno les retiró la financiación. Después aclaró que eran sus conjeturas y que el gobierno está investigando los fuegos que están devastando la selva del Amazonas. En el lugar número 3 tenemos ¿Cómo nos afecta? Pues aparte de afectar gravemente a la biodiversidad, agudizan la crisis climática debido a las emisiones de carbono y la falta de hojas en los árboles muertos, hace que entre más luz del sol en la selva, lo que hace que la vegetación se vuelva más inflamable y eso cause más incendios nuevos. Así es que en el mejor de los casos, si ya no hay más incendios, pueden pasar décadas antes de que se recupere la misma densidad de vegetación. También hay problemas cuando algunas áreas devastadas son invadidas por otras especies típicas de áreas más secas que evitan que la vegetación típica vuelva a crecer. Pero esto no termina aquí. El humo de los incendios que arrasan el Amazonas llegaron a Sao Pablo y obscurecieron su cielo, al grado de que esta es la imagen de Sao Pablo a las 3 de la tarde. También se produjo un brusco descenso de las temperaturas que bajaron hasta los 15 grados centígrados a las 3 de la tarde cuando el domingo a la misma hora los termómetros marcaban 28 grados centígrados. Los efectos de los incendios normalmente van mucho más allá de la zona quemada. Como saben, al quemar madera se produce el monóxido de carbono, el cual es un gas altamente tóxico que puede agravar enfermedades respiratorias e incluso causar la muerte cuando se respira en niveles elevados. Y este puede viajar miles de kilómetros y extenderse fácilmente afectando a varios países. Su presencia ya afectó a Bolivia y Paraguay con niveles extremadamente altos y Ecuador y Perú estaban en niveles amarillos. Pero esto también está llegando a Colombia, Panamá y Venezuela. O sea, prácticamente el monóxido abarca desde la costa del océano pacífico a la del océano atlántico. Además, también es un peligro para el tránsito aéreo. En el número 2 tenemos la falta de información o la información falsa. Amigos, los incendios llevaban 16 días y no había medios de comunicación cubriendo esta noticia, lo que causó indignación en todo el mundo. Aparentemente las personas que se encuentran en el poder en Brasil pensaban que el fuego se apagaría solito y que no había que alarmarse, pero como ya vimos, estaban en un error. Y después de la falta de información, comenzaron a surgir noticias falsas. Se compartió un video con el título que decía Llueve en el Amazonas y apaga incendio. Gracias a Dios por su bondad. Este video muestra lluvias en un lugar selvático no identificado. Tampoco aclara la fecha. El video fue subido por el usuario Creo en Dios. Los comentarios están desactivados y el video tiene más de 659 mil visitas al momento de esta grabación. Este video es falso. Los incendios siguen y no, no está lloviendo. Lluvia en el Amazonas se volvió tendencia y la principal búsqueda sobre los incendios según Google Trends. Las redes sociales ayudaron a aumentar la cobertura de los incendios forestales, pero también contribuyeron a la desinformación. No hay duda de que varias partes de la selva amazónica están en llamas y los humanos son probablemente la causa de los incendios. Pero las fotos en las redes sociales combinan la crisis actual con incendios anteriores e imágenes antiguas o incluso de lugares alejados que no tienen nada que ver con esta crisis. Por ejemplo, la foto del mono llorando sosteniendo un mono más pequeño no es del Amazonas. Fue tomada en Javalpur, India por Avinash Lodi en algún momento de abril de 2016. Y la foto del conejo quemado es del incendio forestal de 2018 en Malibú, California. Así es que una forma más de ayudar es no propagar más imágenes falsas que creen desinformación, lo que me lleva al lugar número uno en esta lista en donde tenemos ¿Cómo podemos ayudar? Para aquellos que se preguntan cómo podrían ayudar a salvar la selva tropical, la primera respuesta que van a recibir es Coman menos carne. Brasil es el mayor exportador mundial de carne de res y proporciona cerca del 20% del total de las exportaciones mundiales según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Y esta es una cifra que podría aumentar en los próximos años. El año pasado el país envió 1.64 millones de toneladas de carne de res. Este es el volumen más alto en la historia según la Asociación Brasileña de Exportadores de Carne. Además, recuerden que los incendios empezaron en gran parte por la necesidad que tienen los ganaderos y madereros de limpiar, despejar y utilizar las tierras para el ganado. Y miren, el no comer carne no va a hacer que los incendios paren, solo es una medida a largo plazo para evitar o reducir la deforestación, pero en estos momentos pueden colaborar con una ONG de la región. Obviamente, antes de hacer esto, es importante revisar que la ONG esté certificada y que tenga buena reputación. Hay una página llamada Charity Navigator, en donde enlistan varias ONGs internacionales en las que pueden confiar. Algunas ONGs que yo encontré son la Organización Mundial WWF o Fondo Mundial para la Naturaleza, que tienen un proyecto para proteger a los animales que viven en la selva y tratan de mantener las áreas protegidas en la región que corren el riesgo de ser extintas debido a presiones de intereses privados y políticos. El proyecto se llama Somos Amazonia. Otra organización es Red de Acción de la Selva Tropical, quienes desde 1993 tienen planes para adoptar algún acre en el Amazonas. Rainforest Trust busca proteger zonas que corren riesgo de acciones colectivas alrededor del mundo. Amazon Watch es una ONG que apoya directamente a las comunidades del lugar. Amazon Conservation busca proteger los hábitats en riesgo mediante trabajos de campo de conservación ecológica, estudios científicos, cursos y fomentando formas de vida sustentables en la región. Les voy a dejar los links a todas estas organizaciones y páginas en la cajita de la descripción para que los chequen y se informen más al respecto de lo que hacen. También, si quieren, pueden firmar alguna de las cientos de peticiones que existen para presionar a Jair Bolsonaro, quien aparentemente se ha propuesto explotar los recursos naturales de su país. Específicamente en este caso, eviten consumir productos que vengan de Brasil que no estén 100% verificados como sustentables. Otra manera de ayudar es leer, conocer, aprender y ayudar a los demás a comprender qué es lo que está pasando. Pueden ir al sitio del Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil, INPE, y ver las estadísticas del desastre ambiental que les ayudará a darle magnitud a estos incendios. Claramente otras maneras de ayudar es disminuyendo nuestra producción de basura, bajarle al uso del plástico, disminuir nuestro consumo de papel, reciclar, reutilizar y todas estas otras acciones que no solo ayudarán al Amazonas, sino al planeta entero. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video. Espero que el video los haya informado que al final era a lo que se quería llegar. Esta es una situación muy triste que de verdad nos afecta a todos. Traté de hacer este video lo más conciso y entendible posible, pero como ya lo dije, en la cajita de la descripción les voy a dejar los links a todas estas páginas, ONGs y centros de información para que conozcan más sobre la situación y sepan cómo pueden ayudar. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos en otro video. Bye!